al Palacio Nacional, que es un emblema no solamente del país, sino de América Latina. Excelente, Julián. La verdad es que, como bien dices, sin duda alguna, uno de los temas más importantes que en este momento está sucediendo es el inicio de las campañas electorales. También, como mencionas, por supuesto, el comportamiento de estos procesos siempre es muy peculiar. La ciudadanía aprovechamos, sin duda alguna, para poner, levantar la voz sobre cuáles son las carencias que sentimos en la ciudad, necesidades específicas, peticiones concretas a los candidatos, esperando justamente que quienes lleguen a ser las autoridades puedan cumplir con esos propósitos. Y creo que, sin duda alguna, el tema para el que nos acompaña hoy el ingeniero Islas es una gran relevancia en este proceso de las campañas. Obviamente, el tema de la obra pública, el tema del desarrollo de la ciudad, ocupa, sin duda alguna, un lugar preferente, fundamental en las agendas en estos momentos, de las campañas electorales, para transformarse después en programas de gobierno. Déjenme decirles, déjenme contarles brevemente, justo, cuál es el perfil de nuestro invitado. El ingeniero José Alberto Islas Labastida es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco. Él es especialista en ingeniería de proyectos, estadística aplicada e investigación de operaciones. Becario de la Academia Internacional de Líderes Hidrogeus en Alemania, en donde estudió un seminario en derechos humanos. Fue técnico habilitado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano desde el 2011. Además, técnico en el área de ingeniería del Programa de Mejoramiento Barrial de la Sedesol del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente cursa la maestría en dirección industrial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Lasalle. Fue miembro también del XIX Consejo Académico de la UAMAS Capotzalco, así como consejero colegiado de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAMAS Capotzalco. Ha sido subdelegado en México ante la Asociación Latinoamericana de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. A su vez, ha sido invitado también por la revista América Economía y la Fundación Fredrich Nauman para la Libertad como panelista en temas académicos. Fue además panelista en el Congreso Latinoamericano de Administración para el Desarrollo en Santiago de Chile, con el tema Criterios de Optimización en la Prestación de los Servicios Urbanos en la Delegación Benito Juárez de la Ciudad de México a través de la participación social y la demanda ciudadana. Es miembro del PAN desde el 2003, fue secretario de Acción Juvenil en la Delegación Menustiano Carranza, coordinador de Acción Política en la Secretaría Juvenil del Distrito Federal, siendo secretario Mauricio Tav en el 2006. Fue también coordinador de organización, siendo secretario Santiago Tawada, y actualmente es consejero del PAN en la Ciudad de México y fue miembro del equipo redactor de la Plataforma Política para la Elección del 2018. Fue asesor también en temas de infraestructura e ingeniería de proyectos del diputado Santiago Tawada en la Cuarta Legislatura en la Comisión de Seguridad Pública durante el periodo 2015-2018. Fue director de servicios urbanos en la entonces Delegación Benito Juárez, y a su vez fue miembro del equipo de transición en la Alcaldía Benito Juárez en las áreas de obras, desarrollo urbano y servicios urbanos. Actualmente es director de obras en la Alcaldía Benito Juárez, donde además es secretario técnico del Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial, secretario técnico del Comité de Transparencia de Parquímetros, y es miembro y dictaminador del Comité de Aprobación del Presupuesto Participativo de la Alcaldía Benito Juárez. Estas son, en términos generales, pues las credenciales de nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero Alberto Islas. Y sin duda, Alberto, bienvenido de nueva cuenta. Este es tu programa. Reconocerás y dirás que en este tema de las campañas, tu labor a lo que te dedicas es, por supuesto, uno de los temas cruciales y fundamentales, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, porque ya lo comentaste. Soy director de obras aquí en la Alcaldía Benito Juárez. Es una alcaldía compleja. Afortunadamente, en la Alcaldía Benito Juárez tenemos concentrados a la clase media por excelencia. De hecho, es una alcaldía eminentemente habitacional. Tenemos aquí casi en la totalidad los servicios de la alcaldía. Es una alcaldía donde tenemos la mayor tasa de estudios en la población. Tenemos un promedio de 14, 15 años de estudios en nuestra población. Y realmente, los vecinos de la Alcaldía Benito Juárez demandan muchísimos servicios. Y es muy importante decirles que en esta etapa en la que fui director de servicios urbanos, fue una etapa muy bonita en la cual pudimos tener la capacidad de respuesta. De hecho, hicimos ahí muchísimas mejoras en la parte de la prestación de los servicios públicos en otras alcaldías. El sistema de recolección de basura pasa dos veces a la semana. Nosotros pasamos tres, inclusive tres veces al día. Tenemos varios retos en el tema de alumbrado público. Tenemos varios retos que estamos consolidando. Y ahora, bueno, en la parte de, en estos tres años, en la dirección de obras, realmente me ha tocado vivir unas experiencias increíbles como director. Debido a que hemos llevado proyectos de gran envergadura, como son los polígonos modelo que nosotros realizamos en el 2019. En el 2019, pusimos más de 50 y 50 mil metros cuadrados de concreto hidráulico en las zonas de Nochebuena y en la parte oriente, donde realmente transformamos la vida de las personas allá. Basta con ir a visitar, que en las zonas, cambiamos el alumbrado público también las zonas. En unos tramos, recién junto con el gobierno de la Ciudad de México, pusimos concreto hidráulico en la zona de Nápoles, en la zona de Extremadura Insurgentes. También en el 2019. En el 2018, 2019, pusimos concreto permeable en la zona de Joco, que realmente casi la mitad de la zona de Joco. Pusimos un concreto que es un concreto ecológico. Y por esa intervención, hemos reducido casi en su totalidad las inundaciones y los encharcamientos que mucha gente del pueblo de Joco le dolía. En una zona que es una zona muy conflictiva. Déjame antes de que sigas abundando en esta parte, que es muy interesante y llegaremos a ella de tu trabajo. Alberto, ahorita leyendo justo tu trayectoria, además, eres una persona muy joven. Eres una gente que ha tenido una gran actividad, a pesar de tu juventud, una gran actividad en diferentes ámbitos y demás. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria personal y profesional. ¿Qué te llevó a lo que estudiaste, a tu carrera, a tu actividad personal, política, familiar? Cuéntanos un poquito de ti. Mira, yo soy ingeniero industrial por la UAM a Escapotzalco. Realmente, mi ilusión desde que era estudiante de la preparatoria, cuando estaba en preparatoria, primero yo quería ser médico, quería ser médico, pero cuando vi que la vocación de médico, cuando fuimos a un hospital, casi me desmayo al ver la sangre, dije, no, creo que esta no es mi vocación. Y después en la preparatoria me metí al área físico-matemático, en la famosa área 1, y estuve platicando con varios compañeros en esa época. que quería ser ingenieros industriales. Entonces, me animé a estudiar la carrera, también por recomendaciones de compañeros, de vecinos, allá en la casa de mi mamá. Y llegué a... Realmente fue algún tema muy complicado, porque realmente yo estudié la carrera de 23 años. Yo inicié casi 24 años sin iniciar la carrera. Realmente, porque no me aceptaba ni en la UNAM, ni en el Politécnico, ni en ningún lado. Realmente hice cuatro veces el examen a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, no me aceptaron. Entonces, un día dije, bueno, voy a hacer el examen a la UAM. Y la UAM realmente me adoptó. Estoy muy enamorado de mi universidad. Me adoptó. Y, pues, terminé la carrera. Pero antes de eso, antes de entrar a la universidad, me afilié al PAN, el Partido de Acción Nacional, ahí me afilié. Desde los... Tengo ya casi... Iba a cumplir 18 años de ser miembro del PAN. Y... ¿De qué edad? De los 17 años, estoy en las filas de Acción Juvenil. Ahí conocí a mis actuales amigos y compañeros de trinchera. Y, obviamente, pues, todos eran abogados, politólogos, economistas. Y yo... Fui el único ingeniero en la... En el equipo. Y, entonces, me fui... Me metí a la actividad también estudiantil. Fui consejero colegiado de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería de la UAM Azcapotzalco. En su momento, durante dos años, tuve el cargo de consejero colegiado. Representé a más de 8 mil estudiantes de ingeniería en la rectoría general. Ahí conocí a muchos... Amigos que tengo en la UAM Azcapotzalco, también muy polémico, porque nunca me desvíe de mi actividad política. Mi cubículo estaba relleno de propaganda política y tuve muchos problemas por eso. Después, después me pude... Ya empecé a trabajar. Empecé a trabajar de lleno y realmente trabajar y estudiar ingeniería. Fue un reto muy importante hasta que pude terminar la carrera. Y en su momento, recibo la invitación de... en su momento, en el 2015, de Christian Fon para poder convertirme en director de servicios urbanos. Me dio una oportunidad. Tenía 31 años cuando me dio la oportunidad y fue uno de los directores más jóvenes que estaban aquí en la... en la... en aquella delegación. Y realmente con unos retos brutales. Y en su momento, también el alcalde me invita a trabajar a... a su equipo para ser eh... eh... el director de obras aquí en la alcaldía Benito Juárez. Oye, Alberto, eh... interesante en términos de tu actividad en todos sentidos y... y dime una cosa en esta etapa donde te involucras ya con una delegación hoy alcaldías y que claramente tienes que ver con temas fundamentales porque ese es el tema hoy de nuestra conversación. ¿Cuál es también este impacto social de... de lo que haces? Te vinculas con servicios urbanos, te vinculas con obra pública que son fundamentales en este contacto. Dime una cosa. ¿Qué conocimientos se requieren? ¿Has necesitado especializarte, adoptar, de adquirir, etcétera, para coordinar tanto el tema de servicios urbanos como el tema de obra pública? Mira, todas las obras, todas las intervenciones generan un nivel de malestar en la población y ese malestar temporal se debe de sopesar con el con el bienestar que se busca conseguir. Implica un análisis de riesgos, ¿no? Que obviamente tienes elementos finitos, tienes recursos limitados y tienes que extender obviamente todos esos recursos para poder llegar a una constitución, para poder llegar a hacer una obra pública buena. Obviamente necesitas conocimientos del marco normativo porque la obra pública está llena de marco normativo, tiene tanto los procesos constructivos, tanto los procesos administrativos, realmente como dice la norma y como un funcionario público tiene que hacer tal cual lo que es la norma y obviamente esto va generando una experiencia y es un tema técnico lo cual es complicado porque tú tienes un, tú generas un proyecto, tú generas una intervención y muchas veces, déjame decirte una cosa, que esos retos en la experiencia solamente te dan, que esos conocimientos son conocimientos en el ámbito que tú tienes que llegar a la práctica para poder conocerlos porque la universidad, los estudios formales te dan nociones de ingeniería, te dan nociones de cómo poder realizar proyectos, ¿no? A mí me encantan realizar los proyectos, a mí me gusta hacer análisis de ingeniería, pero cuando te enfrentas a la vida real, cuando te enfrentas a un proyecto, te voy a poner un ejemplo, nosotros hicimos una intervención en la calle de Carolina con recursos de parquímetros, realmente nosotros hicimos un proyecto que lo modelamos, lo hicimos técnicamente, hicimos una ciclovía, hicimos varios elementos en los cuales nosotros, a nuestro criterio, al criterio técnico de los proyectistas, de las personas especialistas, dijeron, esto está perfecto, va a haber una ciclovía, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar esto, pero cuando te llegan los cheques de realidad, cuando vas con los vecinos y les presentas este proyecto, que fue un proyecto eminentemente disruptivo, te topas con pared y te das cuenta que si a los vecinos no están de acuerdo con ese proyecto, es muy difícil, muy difícil que pueda llegar tal cual el proyecto se generó, entonces, eso no te lo da, eso no te lo da la academia, te da otros elementos la academia, pero vivir esa intensidad obviamente también impacta en la durabilidad de la obra, porque si la tienes proyectada un par de meses y con los vecinos que no quieren por cuestiones eminentemente sociales, obviamente te detiene la obra, pero ¿cuál es? Aquí hay algo que solamente la experiencia te da, y esto es que nosotros como funcionarios públicos, como gobierno, debemos aprender a socializar los proyectos, es muy importante que los vecinos conozcan los proyectos, que es muy importante que los que hagamos ejercicio de participación ciudadana, los vecinos no tienen la obligación de saber ingeniería, no tienen la obligación de saber normas, no tienen esa obligación, pero tú sí tienes la obligación de poder mostrar el proyecto, como nos pasó en el proyecto Carolina, en el proyecto Carolina fue unos meses de negociación con los vecinos, de llegar con los vecinos y decirles, los vecinos te preguntan, ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué no lo haces así? ¿o lo haces asado? Y tú ya tienes que llegar con los vecinos con una mente abierta, con una mente que se puede modificar, y fue lo que pasó, modificamos un proyecto en la cual fue con las necesidades y con las opiniones de los vecinos, por eso el proyecto Carolina es un proyecto tan hermoso y es un proyecto que salió de la sociedad civil, que en verdad esa parte de conocimiento pues no te, es un conocimiento que vas generando día a día en este, en esta, en este puesto que realmente es muy, muy, muy intenso. También la participación es fundamental, como dices, el de la comunidad. Ahora, cuando dices de esto o esto, ¿de qué tipo de intervenciones estamos hablando? ¿Qué tipo de intervenciones coordina un director de obras? ¿De qué estamos hablando todo el tipo de obra? Mira, la dirección de obra es diferente a sus homólogos municipales en el interior de la República, porque en el esquema de división de los municipios, aunque cada vez nos acercamos un poco más, también somos diferentes al resto de las alcaldías de la ciudad, ¿no? Porque obviamente es diferente una alcaldía como Benito Juárez, una alcaldía como Cuauhtémoc, como una alcaldía como Milpal, que tiene condiciones geográficas completamente, completamente distintas. Los trabajos que más hemos hecho y de los que nos sentimos orgullosos, obviamente son diferentes intersecciones seguras, etcétera. Y eso tiene que ver también con la, con la coordinación, con las diferentes áreas que tenemos, ¿no? Porque al ser una, un gobierno, obviamente tenemos que tener coordinación con diferentes áreas de la alcaldía, por ejemplo, participación ciudadana, tenemos que tener un vínculo, si hacemos una intervención, por ejemplo, en el complejo olímpico, tenemos que coordinarnos con el deporte. Incluso, fíjate, que es un, es un aspecto muy curioso y muy bonito. Nosotros hicimos una intervención a una obra de recuperación con presupuesto participativo, a una obra del arquitecto noriega de a principios del siglo pasado, de 1920, en la Colonia Extremadura de Surgentes. Y fue un reto increíble de coordinación, te voy a decir por qué, porque nosotros, por ley, tenemos, por ser un inmueble, por ser un elemento catalogado, tuvimos que pedir autorización para la intervención de ese monumento histórico. Lo solicitamos, se hizo el proyecto, solicitamos la licencia de esa fuente y nos la otorgaron. De todo tipo de intervenciones coordinamos, tenemos que coordinarnos con entes federales también para la obra pública, como Comisión Federal de Electricidad, tenemos que coordinarnos con la SEDEMA, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Obras, tenemos que coordinarnos con gobierno para la cuestión de temas sociales e intereses. Entonces, pues realmente tenemos una gama muy grande de intervenciones y coordinar con todo tipo de entidades que coordina un director de obras. ¿Cuáles son, en esta coordinación, Alberto, cuáles son las áreas con las que generalmente es más complicado coordinar y por qué? Con las áreas que son más complejos, coordinar no es, sin duda, es el Instituto Nacional de las Artes, sin duda, es complejo por la complejidad de las restauraciones. es un poco complejo también coordinarnos con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, aunque lo hacemos. Realmente, les mando un saludo a los colegas y al coordinador general del Sistema de Aguas. Los coordinamos, pero como son elementos eminentemente técnicos y de facultades, porque es bien sabido que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México es el único facultado para apoyar proyectos hidráulicos, los proyectos sanitarios. Esos son la complejidad técnica. Eso es en la parte compleja. En el tema del Sistema de Aguas, por cierto, como dices, es un tema también de competencias. Si se presenta una fuga en mi banqueta, afuera de mi domicilio, ¿a quién le hablo? ¿A ustedes o al Sistema de Aguas? Afortunadamente, tenemos una concurrencia de facultades ahí. en ese sentido. Cuando se presenta una fuga de agua, nosotros tenemos atribuciones para reparar. Los únicos que tienen atribuciones para cerrar válvulas, porque es un delito si lo cierran, es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Cuando nosotros nos presentamos unas pequeñas fugas, no estamos hablando de fugas grandes, de seis... o la de mi domicilio. La de domicilio, nosotros vamos a tu domicilio, nosotros tenemos la facultad para poder repararlas. Pero si ya es un tema más complejo, el Sistema de Aguas involucra. Por ejemplo, también, en la concurrencia de facultades, el saneamiento, los desabsorbes, tenemos esa concurrencia de facultades para lo que son también si un albañal o si una tubería de drenaje se colapsó o se rompió o hay un socavón, también hay una concurrencia donde nosotros podemos hacer una reparación. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un cambio de un ramal o si nosotros queremos hacer un cambio de una atarjea o de una cosa un poquito más grande, entre comillas, pues si ya se involucra el Sistema de Aguas en la Ciudad de México. Claro. En el tema, hay una frase, Alberto, que dice que la línea de flotación de una administración territorial, un municipio, una alcaldía, un estado, en fin, es justo una de las cosas en que tú te dedicaste una buena temporada con el tema de servicios públicos. Dicen, la línea de flotación es la buena prestación de los servicios públicos. Esto es, pues si la gente se lleva, si recogen la basura de enfrente de mi casa, si la luminaria está encendida, ¿no? Este, de si evidentemente sale agua de mi llave, este, normalmente esa administración tiene buenos resultados y buenas cuentas. ¿Cuál es, en el tema de servicios públicos, las partes más difíciles? O sea, ¿qué es lo más complicado para prestar un buen servicio público a la comunidad? Lo más complicado es el tiempo de respuesta. Es el tiempo, la, para generar criterios de optimización para la prestación de servicios urbanos, son, es una cadena, es una cadena en la cual tienes que equilibrar tres cosas, tienes que equilibrar, tienes que equilibrar o tienes que balancear el recurso humano, tienes que equilibrar la parte de herramientas y tienes que equilibrar los insumos. Todo eso, en la, en lo que es la cadena de suministro para poder hacer una prestación de servicios urbanos tiene que ser, tiene que estar equilibrada, porque si no tienes materiales, no puede ser nada, si no tienes personal y tienes materiales, o sea, es una, es, es una línea muy delgada que tienes que equilibrar esos tres elementos y la parte más difícil es la, es el tiempo de respuesta. Te voy a poner un ejemplo, es muy distinto, completamente distinto en la prestación de un servicio público la poda de un árbol a que reparar una banqueta o reparar una luminaria. Son tiempos que son completamente diferentes y operan completamente diferentes. Incluso una bolsa de basura en la calle también es lo más expedito, lo más rápido a nuestra experiencia es recoger basura. Lo más complicado para, o más, no lo más complicado, lo más tardado para nosotros es la parte de la prestación del servicio en los temas de, por ejemplo, cambiar una banqueta, porque para cambiar una banqueta se requieren varios procesos al mismo tiempo. tienes que demoler, tienes que acomodar, tienes que simbrar, tienes que colar, entonces aproximadamente es una operación como de tres días y lo que te lleva a recoger una bolsa de basura domiciliaria te costará una hora, 20 minutos en lo que llega la persona. Igual, cambiar un foco, etcétera. Entonces, la parte complicada es la definición del tiempo y el tiempo está en función del equilibrio de esos tres elementos y obviamente también del proceso. Nos pregunta en el auditorio Alberto algo muy pertinente, Sofía Macías, dice, ¿cómo es la relación con los sindicatos? ¿Trabajan bien o hay que sufrirle? Mira, nosotros tenemos un respeto inminente a los sindicatos. Realmente nosotros tenemos buena relación con todas las secciones sindicales. Es una, es algo complicado porque realmente a mi experiencia dentro de la prestación de los servicios públicos de los sindicatos de la basura de la UNO de parques y jardines de parques o sea, de diferentes tipos de sindicatos tenemos una muy buena relación y realmente lo que quieren o lo que buscan los sindicatos es trabajar que les doten de su material de trabajo y ellos trabajen. Realmente nosotros hemos tenido muy buenas experiencias y realmente son personas trabajadoras en un eminente respeto con los sindicatos y los sindicatos es lo que buscan. Buscan lugares dignos de trabajo, ellos buscan herramientas y buscan condiciones laborales que obviamente que nosotros la alcaldía en su conjunto los atiende, ¿no? pero esa ventaja de si nos piden algo si nos piden algo se los optamos y obviamente para trabajar evidentemente todos tanto los sindicatos como nosotros somos un mismo equipo somos un mismo y eso funciona la protección evidentemente de las condiciones laborales claro y funciona porque nosotros nosotros nos hemos entendido muy bien ellos son personas que se van a quedar y se quedan durante mucho tiempo y nosotros somos de paso entonces realmente nosotros hemos equilibrado esa parte de hacer equipo si hacemos equipo el gran beneficio el gran beneficio la persona las personas que son beneficiadas en eso es los pobladores de la alcaldía la gente son los que más disfruta ese gran equipo que nosotros tenemos con los sindicatos y con nosotros claro déjame mezclar un par de las preguntas de la gente que nos está escuchando primero Charlie te manda muchas felicidades felicidades Beto Gerardo García del Valle dice muy buen tema muy oportuno además en la coyuntura y hay otras preguntas quiero juntar dos de ellas pero primero déjame decir tú estás describiendo con gran claridad hay cosas que haces como director de obras de manera cotidiana esto es preparar una banqueta o sea intervenciones menores que supongo entran dentro de un presupuesto que tienes asignado para ese tipo de actividades pero cuando hablas de un proyecto de una dimensión mayor hay dos temas en los que nos preguntan concretamente Sofía Macías ¿qué factores tienes que cumplir antes de iniciar cualquier obra? y la voy a juntar con algo que nos dice Gamboa cuando consultas una obra con la ciudadanía ¿qué tanto se puede politizar ese asunto? mira los factores determinantes para poder hacer obra pública es esto obviamente es conocer el territorio primero es conocer el terreno nosotros al inicio de la dirección de obras cuando entramos hicimos un diagnóstico hicimos un inventario porque nosotros tenemos alrededor de 5 millones de metros cuadrados de asfalto de áreas de áreas de rodeamiento en la alcaldía divididas entre concreto de abrigo asfalto y anoquino nosotros hicimos un diagnóstico y categorizamos en 3 ¿para qué? para dar prioridad obviamente las demandas del CESAC nosotros nos metimos al sistema del CESAC para ver cuáles son las demandas más demandadas aquí en la alcaldía para todo nuestro auditorio ¿qué es el CESAC? el CESAC es el centro es el centro es el centro donde captan todas las solicitudes de servicios ahí se captan lo que son tú llamas al CESAC o vas a la página de internet y puedes preguntar oye yo solicito una poda yo solicito un balizamiento yo solicito todo eso entonces con todas esas solicitudes lo que nosotros lo que nosotros hicimos es hacer un diagnóstico es ¿cuáles son los servicios que la gente en Benito Juárez que es muy interesante solicita más? y nosotros determinamos con ese estudio que es muy sencillo solamente es sacar la contabilidad de los servicios que se prestan y cuáles tienen mayor recurrencia y son tres el primero es la poda de árboles tenemos más de de ciento catorce mil árboles en la alcaldía más o menos por ahí de los datos que recuerdo el segundo son las pipas de agua que tenemos mayores solicitudes y tercero son la reparación de banquetas eso más o menos está en el orden de aproximadamente como el 40% de las solicitudes que se piden en la alcaldía entonces la política y te explica se explica por ejemplo cuál es la mayor demanda en de servicios en la en San Pedro de los pinos la poda de árboles ¿por qué? porque en San Pedro de los pinos se encuentra la mayor cantidad de árboles en la plantilla nos piden más pipas de agua ¿dónde nos piden más pipas de agua? donde no tenemos pozos de agua en esta época de estiaje y ya viene toda la parte de la reparación de fungas y todo eso ¿por qué? porque en el en la en la en la en la ciudad de México hay un hay un como podríamos llamarlo hay un rezago quizá de obra y creo que es en el tema de de infraestructura hídrica por eso nosotros tenemos una gran demanda en la parte de reparación de fugas de agua porque la las venas de la ciudad tienen más de 50 años y realmente es un problema mayúsculo en la ciudad y obviamente la ciudad de México el sistema de aguas está haciendo un gran esfuerzo para poder hacer los cambios a la a la a la a la a la red a la red hidráulica entonces nosotros hacemos esa política con base en en números que generamos de las solicitudes y así hacemos las las diferentes disciplinas para poder hacer las intervenciones y contestando la pregunta de de nuestro auditorio con respecto a la politización de esto obviamente te puedo decir que para nosotros no nosotros no lo hacemos nosotros no politizamos absolutamente nada son actores que que lo hacen y nosotros no es nuestro interés en esa parte nosotros lo que estamos buscando es que prestaran los mejores servicios a los ciudadanos en Benito Juanes Arturo no se escucha tienes apagado perdóname si tenía un poquito ruido aquí no quise que se contaminara me parece muy interesante la metodología que acabas de relatar una sola pregunta puntual de qué área depende este sitio que concentra las solicitudes depende del depende del área de planeación de la alcaldía de la dirección general de planeación y participación ciudadana ahí depende el CESAC este ahí depende de todas las solicitudes de cómo se llama porque hay dos hay dos entidades la parte de la ventanilla única que la ventanilla única es para hacer trámites para poder sacar manifestaciones de construcción para poder sacar diferentes tipos de permiso y el CESAC que es el centro de atención ciudadana se encarga precisamente de estos servicios y lo lo dirige este el área de planeación y participación ciudadana de la clínica que es una dirección general ya dime una dime una cosa Alberto en tema de cómo cómo calculas porque el parte muy importante es justo este impacto social de la obra pública tú cómo calculas cómo cuantificas cómo determinas la población beneficiada de una obra pública estimar estimar una obra es una es una cuestión evidente técnica este requiere de un análisis geográfico y varía mucho y varía mucho la parte geográfica está en la parte de de realidad hay muchos estudios que pueden determinar más o menos la población flotada hay muchos estudios para eso pero nosotros nos basamos eventualmente en la en cuestiones de los AGEPS de del del INEGI obviamente vemos la donde se genera una intervención vemos por medio de las AGEPS cuántas personas radican ahí porque una obra pública no no solamente para poder estimar el beneficio de la población no solamente son los residentes sino también están componentes adyacentes que pueden ser las personas que van a visitar las personas que van a trabajar es una estimación generalmente que lo manejamos por el tipo de población flotante hay una avenida primaria más o menos por los aforos y más o menos podemos estimar en una obra pública el beneficio social dos del lugar por medio de de análisis geográficos de las zonas por medio de los AGEPS o o por los estudios que hay muchísimos de movilidad para la la parte de los de los aforos de la zona es es complejo estimar es complejo estimar esta parte es un tema aquí hay una bueno una alguien el autor dice que te mandó un mensaje a tu whatsapp que si por favor lo puedes ver y una pregunta muy interesante hasta ahorita han hablado de la obra pública desde el punto de vista correctivo de mantenimiento pensando a futuro y en el sentido de aportar y no de corrección ¿cómo miras tú la nueva obra pública en una era de integración social en donde el automóvil pasa a segundo término y los espacios se toman se tornan de convivencia con un enfoque más peatonal más comunitario gran gran comentario este alberto los nuevos espacios que estás construyendo como director de obras que estás proyectando cuáles son estas directrices hacia dónde se está moviendo el tema del espacio público el espacio público se está moviendo y vamos para allá a desincentivar el uso del automóvil va para hacer espacios residuales donde salga la gente conviva los espacios van en la ruta de la peatonalización y los lugares de barrio van a van a va para allá la parte de la nueva vanguardia de ciudades la parte de ciudades compactas y más con el tema de la nueva normalidad que vas a ver que ya los estacionamientos en la vía pública por ejemplo la zona de parquímetros lo van a ocupar los restaurantes que déjame decirte que se ven muy bonitos le dan vida a las calles para allá vamos que la pandemia lo bueno de la pandemia por así decirlo porque también hay que sacar cosas buenas de la tragedia es que se van ganando espacios residuales vamos ganándole más al vehículo automotor la gente sale más la gente ya usa más la bicicleta está la parte de hacia allá va la ciudad a la peatonalización y el respeto a el respeto a los a los pequeños territorios que estaban antes con los vehículos que ya va que va va abonando en esa zona para allá siento que veo la los ganar esos espacios vano la bastida nos dice muchas felicidades por el excelente programa uno aprende de la obra pública que acontece en nuestras alcaldías esa es realmente la idea y el propósito y hay otra otra cosa más allá del tema de esta discusión acabas de tocar algo con la pandemia evidentemente el escenario ha cambiado radicalmente en la ciudad y seguramente va a influir de manera muy importante en el comportamiento de la obra de los servicios públicos pero también va a influir de manera muy importante en el tema del comportamiento de la comunidad Alberto como en lo que tú que has escuchado que has percibido de la comunidad en relación con esta ocupación de los restaurantes particularmente de los cajones de estacionamiento de la banqueta del espacio público afuera de ellos que he escuchado más bien lo que lo que hemos visto que realmente las personas están saliendo están ya después de un año de confinamiento ya que nuestras las personas adultas mayores nuestros padres nuestros abuelos ya están vacunados aquí en la Ciudad de México pues ya ya empiezan a salir empiezan a disfrutar los lugares este veo a una a una a una sociedad este que va poco a poco activándose poco a poco a otra vez a a comentarnos que necesitan más espacios como esto no más áreas verdes en cada una de las esquinas debemos rescatar debemos de plantar más árboles debemos de darle esa parte esa 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 parte verde a la a la ciudad lo que veo es que vamos para allá vamos para allá y la gente está ganando esos esos espacios este y ganando espacios al vehículo pues seguramente vas a recibir muchas más solicitudes de todo tipo particularmente con esta muy 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 agradable conversación contigo Alberto se quedan muchísimos temas en el tintero la verdad quiero pedirte y comprometerte que en una oportunidad muy próxima podamos continuar contigo con esta conversación la verdad es que son temas fascinantes la ejecución de la obra pública el beneficio social que esto representa y se nos quedan pues una buena buena cantidad de cosas por allí entonces si no tienes inconvenientes te nos ponemos de acuerdo para pedirte que nos vuelvas a acompañar en este en este tu programa el programa de todos de mi ciudad en concreto Alberto por supuesto te agradezco mucho Arturo querido amigo te agradezco muchísimo esta oportunidad a todo el auditorio a todas las personas que nos están viendo muchas gracias por escucharnos estoy a sus órdenes en las redes sociales en Whatsapp que es muy conocido estoy ahí para sus órdenes estoy a sus órdenes lo que lo que se les ofrezca estamos ahí para ayudarles muchísimas gracias al contrario de nuevo muchísimas gracias a ti a nuestro auditorio por seguirle nuestra transmisión y esto ha sido un programa más de tu serie mi ciudad mi ciudad en concreto gracias por estar aquí con nosotros hasta luego un programa de